Música Durante nuestro gobierno avanzamos en educación, ejemplos, el SENA se multiplicó por ocho, pasamos entre universitarios y tecnólogos de 900 mil estudiantes a 1 millón 700 mil estudiantes, se aplicó el concurso de méritos para el nombramiento de profesores. ¿Qué proponemos hoy en el Centro Democrático? Abrazamos la propuesta de Oscar Iván, nuestro candidato, jornada única que combine materias, cultura, deporte y idiomas, dos alimentos diarios para cada estudiante en los colegios oficiales, más profesores y mejor remunerados, formación técnica vocacional para todos los estudiantes de bachillerato, universidad, I.O., tecnología para la totalidad de los bachilleres, virtual o presencial, gratuita para compatriotas pobres, crecimiento del fondo emprender, lo lograremos con gobierno y congreso sin derroche, sin mermelada, mantengamos el 4 por mil para la educación y el agro. Ayúdenos en Senado y Cámara, Centro Democrático, mano firme, corazón grande.